El fin de semana pasado, Kyrie Irving volvió a hacer noticia. Y no, por desgracia, nuevamente, no es por algo que haya hecho dentro de una cancha. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Se perderá toda la temporada NBA? ¿Se retira del baloncesto? En este video les voy a estar comentando un poco todo lo que pasó y todo lo que sucede hasta el día de hoy en el caso Kyrie Irving. ¿Qué onda, perretes? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Yo me encuentro muy bien, ya estoy de regreso, ya estoy de nuevo en Argentina, en mi casa, en mi setup. Para los que no se enteraron, estuve un mes de vacaciones, aproximadamente un mes. Por eso es que no hubo tantos videos de actualidad NBA, no estuve hablando de lo que pasó con Giannis Antetokounmpo, con el 9-0, el tremendo arranque de temporada que está teniendo Milwaukee Bucks. Tampoco hablé del desastre de los Warriors, del desastre de los Lakers. Es porque realmente estuve desconectado, estuve un poco out de todo lo que son las redes sociales. Los videos dejé todo programado, me fui a Europa, estuve por Madrid, por Barcelona, por un montón de lados. Le quiero agradecer a toda la gente que se copó allá en Europa, no lo podía creer. Había gente que me saludaba, me decía gracias por los videos, viene ahí, te banco. Así que gracias a todos ellos. Y si ustedes no se enteraron que yo estaba allá en Europa, me fui de vacaciones, síganme en Instagram porque ahí estuve subiendo todo el contenido adicional. Y fui a ver un partido de Barcelona y muchas otras cosas que también tienen blog acá y en el canal secundario. Así que tienen todo ese contenido pendiente si no lo vieron. Pero no vamos a perder más tiempo. Y el primer video de actualidad NBA que quiero hacer se trata justamente de un jugador que yo, ustedes ya saben, quiero mucho. Pero año tras año está pifiando mucho y cada vez lo estoy bancando menos. Ahora sí vamos a hablar del caso Kyrie Irving que está prendido fuego. ¿Qué es lo que sucedió con el base australiano? Bueno, Irving publicó ante 4.6 millones de seguidores de su cuenta de Twitter un enlace a un documental llamado De Hebreos a Negros. Es una película que está basada en un libro que contiene clásicas declaraciones antisemitas como la idea de que los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el holocausto es una de las 5 grandes mentiras. Con esto, en teoría, se estaría dando a entender que Kyrie Irving está promoviendo ideas de antisemitismo. ¿Y qué pasó a continuación? Bueno, Joseph Tsai, el dueño de los Brooklyn Nets, estuvo en desacuerdo con todo lo que sucedió y salió a declarar. Me decepciona que Kyrie apoye una película basada en un libro lleno de desinformación antisemita. Me voy a sentar a hablar con él para que entienda que esto es algo hiriente para todos nosotros y como hombre de fe está mal dar promoción al odio, ya sea racial, de etnia o religioso. Pero esto no fue lo peor, ya que después de lo expresado por Joseph Tsai, Kyrie Irving no se mostró arrepentido y no salió a pedir disculpas, pese a que el dueño justamente del equipo para el que trabaja se mostró muy enojado. Irving afirmó que publicar un enlace en Twitter no constituye un respaldo a las opiniones que pueda tener él sobre una película. Claramente con casi 5 millones de seguidores, de todas maneras, de alguna forma u otra terminás haciendo que muchos de esos seguidores terminen interesándose en la película y terminen consumiendo ese contenido porque en definitiva también sos un influencer. ¿Pero qué pasó después? Nick Friedel lo entrevistó a Kyrie para una entrevista y ahí Irving se mostró un poco nervioso al punto de terminar pisándose con sus dichos sobre lo ocurrido, dijo Estoy en una posición única y tengo mucha influencia en esta sociedad, como haciéndose cargo de lo que había dicho. Pero a su vez, en esa misma entrevista, también contestó lo siguiente No soy diferente de cualquier ser humano. Ustedes son los que están inventando que yo tengo poder de influencia. Pero, Kyrie, ¿estás diciendo estas dos cosas que no tienen mucho sentido? ¿Se estarían pisando una con la otra? ¿No te estarás volviendo un poco loco? Pero, ¿cómo sigue toda esta novela, todo este drama? Porque, claro, el dueño del equipo no se mostró nada a gusto por todo lo ocurrido y además porque Kyrie no se mostraba arrepentido, no asumía la responsabilidad y encima se mostraba como la víctima. Cuestión, el día jueves, en una entrevista, le preguntaron a Kyrie Irving si él tenía alguna creencia antisemita y él dijo, no puedo ser antisemita si sé de dónde vengo. Dando una respuesta algo ambigua, pero nunca dio información certera sobre sí o no a la pregunta. Unas horas más tardes, precisamente el jueves a la noche, Brooklyn Nets finalmente decidió suspender a Kyrie Irving. Hemos decidido que Kyrie cumpla una suspensión sin sueldo hasta que cumpla una serie de medidas objetivas y reparadoras que aborden todo el daño que terminó causando. Y este periodo de suspensión no va a ser inferior a cinco partidos. Pero esto no es todo, ya que además de la suspensión, Brooklyn Nets decidió ponerle otras condiciones a Kyrie para que cumpla sí o sí si quiere volver a jugar. Se le hace número. Primero tiene que pedir disculpas públicamente por lo realizado. Además, tiene que donar 500 mil dólares a causas contra el odio y discriminación. También tiene que completar un programa de sensibilización y de formación antisemita, anti-odio creado por el equipo. Justamente, además tiene que reunirse con los líderes de la comunidad judía y con representantes de la liga anti-difamación. Y por último, tiene que reunirse con Zai, justamente el dueño de Brooklyn Nets, y convencerlo de que aprendió la situación y mostrarse comprometido a que esto no va a volver a suceder. Y saben que, además del desgaste en el vínculo entre Brooklyn y Kyrie Irving, este no fue el único vínculo que se vio afectado en la vida de Kyrie. Ya que la marca de zapatillas Nike, o Nike, el viernes decidió suspender el contrato de Kyrie. En Nike creemos que no hay sitio para el discurso de odio y condenamos cualquier forma de antisemitismo. Estamos profundamente tristecidos y decepcionados, expresó la compañía, que tenía un vínculo con el basquetbolista desde el 2011. De esta manera, queda suspendida la venta de zapatillas del base de Brooklyn y obviamente todos los colorways de Kyrie 8, que no eran muy lindas, a decir verdad, que ya estaban listos para lanzarse, nunca van a ver la luz. Esto realmente es una pena, porque Kyrie tenía una de las líneas más lindas y más queridas del mercado. Si bien hace ya 3 o 4 años venía decayendo, las Kyrie, de todas maneras, eran las mejores y las más elegidas al momento de jugar al basquet. Pero además de perder este vínculo con Brooklyn, con Nike, también estaría empezando a perder vínculos con sus compañeros y hasta con amigos. Kevin Durant, quien juega con él en Brooklyn Nets, repudió los dichos y la actitud de Irving y pidió a sus compañeros de Brooklyn Nets y a todo el equipo concentración para seguir encarando la temporada regular. Y además aparece un jugador que siempre, que hay quilombos, siempre que hay problemas en las redes sociales, siempre que hay algo social relacionado a la NBA, está ahí al frente. LeBron James, quien todos sabemos es amigo personal de Kyrie Irving, salió a decir, nadie puede beneficiarse de eso. Lo que hizo Kyrie causó mucho daño a mucha gente. Y si bien se disculpó, este daño va a ser muy difícil de sanar y es algo muy desafortunado. Pero luego de todo esto que les comenté, finalmente Kyrie Irving, sí, señoras y señores, como les dije recién, se terminó disculpando, sacó un comunicado en Instagram donde comenta que está arrepentido y que se disculpa con todas las familias que se sintieron afectadas tras la publicación del polémico contenido en Twitter. Además dijo, estoy aprendiendo de este desafortunado evento y espero que podamos encontrar entendimiento entre todos nosotros. No soy diferente a cualquier otro ser humano, soy un buscador de la verdad y el conocimiento y sé muy bien quién soy. Kyrie, querido, entonces, si sabés quién sos, queremos volver a verte brillar en las canchas, queremos que empieces un poquito a romperla de nuevo, como lo hiciste en tus buenos años de Cleveland Cavaliers. No sé por qué le estoy hablando a Kyrie, porque claramente este video no lo va a ver, pero yo sé que es todo lo que ustedes quieren, ver a Kyrie en su plenitud, que vuelva el Prime, que la rompa toda y que Brooklyn Nets vuelva a pelear arriba. Bueno, capaz que eso no lo desean muchos, pero a mí, yo como lo quiero a Kyrie, me gustaría que en algún momento pueda ganar un anillo más, en cualquier equipo me da lo mismo. Amigos y amigas, nada más por el video del día de hoy, volvemos a full con los videos, actualidad NBA, cosas históricas, reacciones. También volvemos a Twitch, así que estén atentos en la plataforma Violeta, me pueden ir a seguir que hago directos, intento todos los días. No se olviden de seguirme en Instagram, estamos llegando a casi los 60 mil seguidores, 60 acá en Instagram, es una locura, me ayudan muchísimo dándome seguir en esa plataforma también, así que se los agradecería. Y no les saco más tiempo por el video de hoy, amigos y amigas, estoy contento de estar de vuelta en mi casa, estoy contento de volver a hacer contenido para ustedes, así que espero que lo disfruten. Nada más por el video de hoy, nos vemos mañana en un nuevo video.